Un grupo de rebeldes mantiene la guardia al sur de la capital de Libia, Trípoli. Disparan en dirección a las fuerzas de Gaddafi. Son nuevos reclutas, nerviosos, inexpertos, pero con un objetivo en mente. Nunca estuve en el ejército, esta es la primera vez que cargo un arma. Yo solo era un ingeniero en computación. Los nuevos reclutas vienen de zonas dominadas por la milicia de Gaddafi. Cada día llegan nuevos jóvenes que huyen de sus ciudades para unirse a la rebelión. Pese al coraje que demuestran, prefieren ocultar sus rostros para evitar posibles represalias contra sus familias. Ahmed llegó hace 10 días. Luego de ser golpeado y torturado en prisión, tomó la decisión de luchar. Cuando salí de prisión fui a Túnez y luego volví a entrar a Libia por el sur para unirme a los rebeldes en la ciudad de Centen. Nos estamos preparando y con la ayuda de Dios liberaremos mi ciudad natal. Para los comandantes a cargo de las fuerzas rebeldes, estos nuevos reclutas son invaluables. Aunque no tienen experiencia, su conocimiento de las zonas de ataque es vital. Como recién llegados, su fe en la causa es incluso mayor que la nuestra. Las fuerzas de Gaddafi están en sus ciudades. Los han visto atacarnos con lanzagranadas. Por todo eso están más motivados. Los nuevos reclutas se preparan, nerviosos, pero listos para arriesgar sus vidas.